Para una buena fiesta, un buen atuendo. Se acerca el año nuevo y una de las preocupaciones de las mujeres es encontrar la tenida perfecta para recibir como corresponde el 2014. Vestidos, accesorios y un peinado impecable son algunos de los imprescindibles para la noche del 31. Si hace pocos días la preocupación era por los regalos de Navidad, este fin de semana sin duda la búsqueda será esta. La del mejor atuendo para despedir el 2013. Es algo fiesta, fiesta azul. Todos queremos estar bonitas para el año nuevo, así que yo creo que me voy a poner un vestido largo con unos tacos para recibir el año con ganas. Fiestas en la casa o en un centro de eventos, el fin es el mismo y permiten de todo. Brillos, vestidos con mayor producción, peinados. Recibir el año de punta en blanco pasó a ser una tradición más. A mi papá siempre era una visión de niña, bien bonita para año nuevo, por más despresentable. A mi por ejemplo me gustan los vestidos apretaditos, ya ajustaditos. Y estos son los que vienen de fiesta. Porque me gusta pasar un buen año el próximo y es glamoroso el año nuevo. ¿Y es parte de la cabala? Sí, también. Aunque tú pases el año nuevo en tu casa, si lo pasas arreglado, vas seguro a entrar al próximo año con más ánimo, con la autoestima más arriba. Por lo tanto, el acto de arreglarse es mucho más que ponerse ropa, es hacerlo por uno misma. Y el mercado da cuenta de esta tendencia. Al recorrer Patronato nos damos cuenta que sigue siendo el lugar donde vestirse es más conveniente. Hay de todo, colores, telas y cortes que se ajustan a todo tipo de panorama. Es posible encontrar un vestido desde los 8 mil pesos. Hay que darse el tiempo para buscar porque en realidad encontramos la misma calidad y la misma ropa por diferentes precios. Se están llevando vestidos de colores diversos y muy elegantes. Ahora, la dueña de casa, la que va a pasar con sus hijos y con su marido, generalmente se lleva un chorcito más elegante y una polerita elegante. El retail también apuesta esta noche especial. Precios y modelos para todas las edades. Eso sí, las tendencias son bastante claras. El 80% del general de la venta de año nuevo son productos más bien negros, oscuros. Francisca tiene 17 años y ya tiene clarísimo por dónde se viene la mano para la noche del 31. Un vestido brillante, que llame la atención, como este. ¿No es que está en algo corto? Sí, y taco. Otro de los infaltables son los accesorios. Los brillos están tremendamente de moda en general. Están permitidos de día y de noche. El consejo al respecto siempre es tratar de dosificar sin exagerar. Por ejemplo, si nuestro vestido tiene mucho brillo, mucha pedrería, aplicaciones o lentejuelas, que también están muy de moda, debo elegir los complementos en compañía de esta aplicación. Es decir, que no se peleen el protagonismo. Es otra de las preocupaciones. Las peluquerías trabajan todo el día. No hay cómo conseguir una hora para una atención inmediata. No queda otra que armarse de paciencia y esperar el mejor resultado. Es una de las fechas PIC para Hugo Guerra, que lleva más de 30 años en el negocio. Es que eso es lo que sucede, porque la gente hoy día se empieza a preparar toda la cosa del color, ¿te fijas? Y el martes aparecen todos ahí a retocarse los peinados para la noche. De lentejuelas con peinado, taco alto o plano, todo sea para esperar este 2014 lo mejor posible.